Y a sus 82 años parte físicamente en Cuernavaca la primera actriz Lili Aragón. Lili estuvo entre las actrices más reconocidas en el medio artístico, con más de 55 años de trayectoria. La pudimos ver en cine, teatro y televisión, además de ser reconocida de manera internacional gracias a sus actuaciones. Las primeras noticias sobre su partida revelan que Lili presentó inconvenientes del sistema digestivo. Sin embargo, no se ha revelado ninguna otra información al respecto. Fue a través de las redes sociales que pronto se dio a conocer esta información por parte de la Asociación Nacional de Actores. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestra compañera Lili Aragón del Rivero, quien fuera secretaria general de nuestros sindicato durante el periodo 2006-2010. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos, descansa en paz. A ella la pudimos ver en muchas obras de teatro. Estuvo en más de 20 películas, estuvo en novelas desde 1970. ¿Y es contar una historia de encuentros y desencuentros? Una de las novelas donde participó fue Cueva de Lobos. Lili expresa que disfrutó muchísimo estar allí. También estuvo en La Sombra del Otro. En La Sombra del Otro, en primer lugar fue un regalo. Trabajar con Alejandro Camacho, que hacía mi hijo, era maravilloso. Quien en esta oportunidad estaría haciendo el papel de su hijo. Y ella dice que fue maravilloso. Lili dice que a la hora de trabajar lo hacen de maneras simuladas. Trabajamos con estímulos ficticios y respondemos con emociones verdaderas. Lili desarrolló una carrera fundamentada en el teatro, pero no fue sino en la televisión donde logró una gran popularidad por sus actuaciones. En el cine también tuvo memorables participaciones en muchas películas. Entre ellas, Los Recuerdos del Porvenir también estuvo en otras novelas como Por Amar Sin Ley, Mujeres de Negro, Simplemente María, Amores Verdaderos y Esperanza del Corazón. Pero ella no solo se dio a conocer por aquí, pues también lo hizo a través de la política. Siendo suplente de Elba Ester, al ser diputada federal, también fue secretaria de Interior y Exterior de la Asociación Nacional de Actores. Asimismo, ayudó como guionista en diferentes relatos de editorial posada como Duda y Profesor Planeta. Su última aparición en pantalla fue el año pasado, donde representó a la abuela de Omar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.